¿Para dónde crees que vas? Llevando esa vida desordenada Abandonando a la mujer que te ama Piensa en tus hijos que sufriendo están Compiste la promesa que le hiciste un día A la joven que disfrutó con su familia Porque era buen partido, un muchacho especial Dime qué vas a hacer viviendo de aventura Ese camino hacio solo tres amarguras El que transita en él siempre termina mal Si uno quiere para ti un trago amargo es mejor Que entres a reflexionar porque muy tarde será Cuando a tu esposa le quieras pedir perdón Y que tus muchachos ya no te digan papá Porque no estuviste cuando te necesitaron Que contra mareas y vientos se enfrentó mamá Y con la ayuda de Dios tu hijo se ha tripado A quien puesta de reflexionar y vuelve a casa tu mujer Que está esperando ahí Que no llegue consejos no llega viejo Esa es la verdad Aunque no vuela Y quien te va a sentir cuando estés enfermo Yo creo que es mejor que vuelva Ay, vuelve, 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 vuelve Deje esos amares, pasajeros Ay, vuelve, vuelve, vuelve No tires tu hogar al suelo Ay, vuelve, vuelve, vuelve Deje esos amares, pasajeros Ay, vuelve, vuelve, vuelve No tires tu hogar al suelo Y para ti bien lo voy, dile a mí, hermanitos que se quieren Y para ti bien lo voy, dile a mí, hermanitos que se quieren Y para ti bien lo voy Mira que tarde será Cuando quieras volver a su camino Cada quien labra su propio destino Dios no es culpable si termina mal Rondiste la promesa que le hiciste un día A la joven que di junto con su familia Porque era buen partido, un muchacho especial Dime que vas a hacer viviendo de aventuras Que ese camino ha hecho solo otra amargura Y el que transita en él siempre termina mal Dios no quiere para ti Un trago amargo es mejor Que empresa reflexionar Porque muy tarde será Cuando a tu esposa le quieras pedir pedo Y que tus muchachos ya no te digan papá Porque no estuviste cuando te necesitaron Te contramareas y vientos enfrentan mamá Y con la ayuda de Dios los hijos han triunfado A tiempo está de reflexionar Y vuelve a casa tu mujer Te está esperando hoy Quien no oye consejos no llega Diego Esa es la verdad No te no duela Quien te va a atender cuando estés enfermo Yo creo que es mejor que vuelvas Y vuelve, vuelve, vuelve Deje esos amores pasajeros Y vuelve, vuelve, vuelve No tires tu hogar al suelo Ay, vuelve, vuelve, vuelve Deje esos amores pasajeros Ay, vuelve, vuelve, vuelve No tires tu hogar al suelo Ay, vuelve, vuelve, vuelve Deje esos amores pasajeros Ay, vuelve, vuelve, vuelve No tires tu hogar Al suelo